Presentamos a los contendientes de la cuadra Lázaro de Arara. El Entry con el número 1, Azumin Sarina, Miguel Ángel Rodríguez, con el 1A, KVN Diva, Alejandro Gómez. El Entry de la cuadra Sosa AGS, con el número 2, The King Future, Cruz Monterrosas, con el 2A, Pinky Cartel, Osvaldo Cervantes. El Entry de la cuadra Cartas Blancas, con el número 3, Dream on 3, Luis Antonio Aguilar. 3A, Send Me Anywhere, Jair Daniel Baez, de la cuadra San Judas Tadeo, con el número 4, Wonderful Nightmare. Orlando Fernando Monterrosas, y de la cuadra El Rancho Las Gaviotas, con el número 5, RG Hunter Knight. Mario Alberto López, son los contendientes de la edición número 27, del Aqua Juvenile Challenge. ¡Suerte para todos! ¡Arranca el Aqua Juvenile Challenge! Está buscando Wonderful Nightmare, la primera posición, le viene con todo. KVN Diva por el centro, por fuera, se está adelantando con la victoria. ¡Send Me Anywhere! Ya se encuentra en el círculo de ganadores 3A, Send Me Anywhere. Potranca, Colorado, de dos años, criada en los Estados Unidos. Pertenece a la cuadra Cartas Blancas. Entrena, José Eduardo Baltazar. Montó, Jair Baez. Para galardonar a los triunfadores del Aqua Juvenile Challenge, nos acompaña en el círculo de ganadores, Adriama Gómez Barnola. Gerente de la Asociación de Creadores y Caballistas, cuarto de Milla. ¡Felicidades a todo el equipo de Cuadra Cartas Blancas! Por este triunfo de Send Me Anywhere en el Aqua Juvenile Challenge. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.